Estamos ya en comunicación con Simón Banini, él es integrante de la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras. ¿Cómo estás Simón Cecilia de Informadísimas? Hola, buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, contanos Simón, ¿cómo está la situación? Ustedes siempre trabajando en defensa de nuestras sierras y esto que, bueno, hace unos años se logró esto de descentralizar lo que eran las canteras, después se fue por el tema de las construcciones. ¿Cómo están viendo hoy, sobre todo en algunos lugares puntuales como lo es Villa del Lago? Bueno, sí, primero que nada gracias por la invitación a conversar. En la situación de las sierras estamos viendo un avance últimamente en lo que es la zona Villa del Lago, pero también hay avances en otras zonas de las sierras que también nos preocupan. Bueno, como bien decís, hay varias leyes que protegen las sierras. Una de ellas es la Ley de Pasaje Protegido, que lo que comprende la poligonal está protegida y es de acceso público. También está la Ley de Ordenamiento Territorial, que es local, el Plan de Desarrollo Territorial, que dice que la ciudad tiene que expandirse hacia el norte y no hacia el sur donde está la sierra. Sí, para la gente que por ahí Simón no conoce, vamos diciendo cuál es el norte, más o menos qué zona, porque por ahí hay gente que no sabe. Claro, dice desalentar la construcción en la zona serrana, básicamente, y fomentarla hacia el otro sector, donde entiende el Plan de Desarrollo Territorial, es más económico expandir los servicios, porque en las sierras, como saben, hay piedra y es difícil llevar el agua, construir caminos, extender la red de luz y obviamente las cloacas es casi imposible. También está la Ley 89.12, para que por ahí la hemos nombrado varias veces y la han nombrado los funcionarios, es una ley provincial madre de ordenamiento, en el artículo 101 dice que no se puede construir donde no hay básicamente servicios como el agua o servicios de tratamiento local. Con todo lo que nos estás diciendo, cuarta parte de la ciudad no debería estar construida. Sí, eso es un tema a discutir en realidad, lo que nosotros planteamos es la defensa de las sierras, hay otros lugares para construir, nosotros no estamos en contra de la construcción, la construcción se tiene que dar en los distintos barrios de la ciudad en donde es más fácil desarrollar los servicios, porque para el Larga no es sólo para el disfrute ambiental, sino es que para el municipio y para todos los ciudadanos que pagamos los impuestos es más económico expandir la ciudad en los lugares donde corresponde en realidad. Vamos puntualizando, si te parece, la zona de Villa del Lago, ¿qué queda dónde? ¿Qué es lo que ustedes están notando? Bueno, la zona de Villa del Lago, ahí por la zona del dique, podemos notar en el último tiempo, antes de la pandemia, en realidad ya un avance de las construcciones que se fue acelerando ahora, hay una ordenanza local sobre declarar la actividad pública, nosotros estamos a favor de eso, y decimos que es un avance, pero que bueno, que en realidad lo que estamos viendo en el último tiempo es que se están acelerando las construcciones. Que tardó mucho, a ver, esa ordenanza tardó mucho, se dilató en el tiempo. Exactamente, es una situación que no se ha resolvido, digamos, con la aceleridad que necesitaba, pero bueno, en realidad tarde, pero llega y es lo que nosotros valoramos. Esta resolución habla de la no construcción de aquí en más, lo que estaba queda, pero prohíbe la continuidad, o lo nuevo. Exactamente, en todo lo que es los lotes de Tandil Inversora, que fue una empresa que se fundió, digamos, y que había loteado un montón de lotes en las sierras, lo que se dice de aquí en más, bueno, los que no están construidos, el municipio va a ver la forma en que lo adquiere, sea por donación, expropiación, o la forma que convenga mejor, y lo que ya está antropizado, o que ya está habilitado, no se tocaría. Nosotros decimos que en realidad no se deben habilitar las construcciones de terrenos, que aunque estén validados en lo legal, en alguna compra-venta, porque en realidad la construcción ahí son posteriores a la ley 89.2, entonces no están habilitadas legalmente, digamos. Sería como legalizar algo que no está legal. ¿Y por qué crees que no hay controles y se sigue construyendo? Bueno, los controles es algo que nosotros venimos reclamando hace un tiempo. La cuestión en las sierras es fundamental para el desarrollo local, para el turismo, para la gente local que visita las sierras. Nosotros creemos que el control se debe, en primer lugar, por darle lugar al sector inmobiliario a derimir lo que es el desarrollo de la ciudad, ¿no? En vez de la ciudadanía decidir qué es mejor para las sierras. Y respetar las leyes. Entonces, el control es una falta de acción del municipio. Y también los autoridades provinciales podrían bien intervenir también. Entonces, es un reclamo que nosotros hacemos, que nosotros lo estamos planteando. Mucha gente que nos dice, bueno, hagamos alguna marcha, etcétera. Estamos de acuerdo con los protocolos de salud y estamos en sociedad con los personales de salud. Entonces, no decimos convocar nada en forma presencial. Por eso convocamos una junta de firmas a través de la plataforma Change para que la gente que se quiera sumar pueda firmar. A ver, ¿cómo ingresamos a esa plataforma, Simón? Bien, se puede entrar por nuestro Facebook, que es Asamblea por la Preservación de la Sierra Estandil. Ahí está el link. O pueden entrar en change.org.ar barra sierras protegidas Estandil. Así entran y puedan ingresar con sus datos y firmar apoyando la... Bueno, ahí está la lista de reclamos, ¿no? Que respeten las sierras, que no permita construir, que haya un control efectivo. Bien, para realizar las firmas. Eso, por un lado, y le recordamos a la gente que estamos dialogando con Simón Banini, quien es integrante de la Asamblea Ciudadana en defensa de las sierras. ¿Qué pasa con el plan de ordenamiento territorial? Bueno, que dice una cosa y después uno ve distintas construcciones en lugares que no estarían habilitados para tal fin, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esa situación? Bien, el plan de desarrollo territorial se aprobó en el 2005 y, digamos, tenía un sector del plan que decía que debía realizarse en el breve tiempo, que después lo fueron postergando un par de días y después ya está vencido. Un plan especial, Zonas Sierras Protegidas Estandil, donde se establezca bien qué usos y fines se pueden dar en cada sector de la sierra. Ahora lo que rige es una normativa de prohibición, digamos, por encima de los 220 metros de la cota y se planteaba que a futuro se realizaba ese plan para generar un buen uso y manejo de las sierras con parámetros bien definidos por especialistas, ¿no? Eso es lo que nosotros reclamamos que se realice porque está vencido. Ya hace más de ocho años que está vencido, entonces genera una situación de que faltan indicadores y... O sea, vos decís que el plan de ordenamiento territorial está vencido. No, 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 no. Ah. Digo que el plazo para realizar el plan de manejo especial, Zonas Sierras Protegidas Estandil, está vencido. Ah. Planeta vigente. Claro. Porque, bueno, a ver, se ha visto construcciones, no sé, en las sierras de lugares de hospedaje, de salones de usos múltiples, de eventos, con varios pisos, ¿todo eso está permitido en las sierras? No, hay, digamos, hay distintas zonas de las sierras donde ahora hay unos indicadores que dicen, bueno, no se puede construir y si se construye por debajo de los 220 metros es una parcela, una construcción chica, una parcela muy grande, no se puede subdividir y distintas limitaciones depende de la zona de las sierras. Entonces nosotros decimos, bueno, falta establecer bien ese plan para proteger a fondo las sierras y que no haya, por vía de excepciones, como es lo que la vía que se maneja últimamente en el Consejo de Liberales para habilitar construcciones en lugares no debidos, que sea, digamos, a discreción del momento. Claro, hay muchas excepciones. Exactamente, hay muchas excepciones, lo cual disrumpe un poco el plan de ordenamiento, que es un plan que nosotros apoyamos, que es un plan íntegro y que, bueno, que le falta esa pata, que es ese plan de manejo para las sierras, que sería fundamental. Simón, ¿cuántos integrantes tiene la Asamblea Ciudadana en defensa de las sierras? Bueno, ahora con el tema de la pandemia, la participación obviamente es virtual, nosotros somos 10 miembros más o menos, 10 integrantes que estamos vinculados, interconectados, pero siempre, bueno, estamos abiertos a participaciones nuevas, siempre tenemos un montón de adherencias y, bueno, es la participación que nos toca en este momento, ¿no? Es virtual. ¿Vos creés que son tomados en cuenta, que es como que, no sé, pelean y luchan por nuestro patrimonio y son desoídos? ¿Qué es lo que los moviliza a seguir luchando y trabajando, que muchas veces les trae más de un dolor de cabeza? Nosotros creemos que la lucha por la preservación de las sierras es una lucha de la ciudadanía en general. Nosotros expresamos, quizás, o hacemos hincapié en algunas cuestiones, pero es una problemática que la ciudadanía la ha adoptado hace un montón de años y ha ido creciendo el interés y la preocupación por las sierras, por preservarla. Así que eso nos parece interesante, nos parece muy loable, digamos, muy bueno por la ciudadanía tantilense que ha tomado la defensa de las sierras como propia. Y eso es lo fundamental, ya que es nuestra identidad. Con respecto a los funcionarios, hubo vinculaciones y hay conversaciones, en algunos momentos, en algunos momentos no hemos sido convocados, pero a veces es conversación sobre cosas que no se cumplen, entonces es medio difícil establecer un diálogo así. Claro. ¿Han pensado la posibilidad de utilizar la Banca 21? Bueno, en estos momentos se complica, digo, por todo lo que es virtual, pero por ahí la posibilidad de utilizar esta banca. Nosotros, la modalidad que estamos estableciendo en el momento es generar esta petición para presentarla a las autoridades competentes, provinciales y municipales, y enviarle notas al cuerpo legislativo y a las autoridades del Poder Ejecutivo Local. Bueno, hasta ahora está la modalidad. No hemos pensado hasta el momento en la Banca 21 y similar. ¿Todas las construcciones que hay en las sierras están realizadas de forma indebida o hay lugares que sí están permitidos? Porque por ahí, te lo pregunto nuevamente, aunque yo sí lo tengo en claro, porque por ahí hay gente que dice, bueno, pero tal casa, tal cabaña, tal lugar, ¿entonces todo estaría mal? Claro, no es que todo estaría mal. Hay algunos usos que están habilitados. Por ejemplo, uno hace un lugar educativo y está, bueno, acá hay un parador, por ejemplo. Pero se han ido estableciendo, digamos, la ley es clara en eso. La 89 dice que no se puede construir donde no hay agua ni servicios. Entonces, si partemos de esa ley, es probable que la gran mayoría esté de forma ilegal. Hay que ver las excepciones que ha dado el Consejo Liberante que han ido habilitando con esa estrategia distintas construcciones, digamos. Pero la ley es clara, digamos, donde no hay servicios, agua y gas, no debería permitirse la construcción. Bueno, queda bastante acotado, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero esto va en contra del crecimiento. ¿Qué le decís a eso? Iría en contra del crecimiento, pero en realidad a la larga es más costoso para la ciudad abrir caminos y mantenerlos en lugares alejados, llevar agua a esos lugares alejados, tender el tendido eléctrico, mantener esa estructura, es mucho más costoso que si desarrollamos los barrios y los vamos ampliando y los vamos fomentando en las zonas que el PDT... Por algo el PDT lo planea, en realidad. Claro, sí, sin duda. En un momento y dijeron, bueno, vamos a hacer así. Si no que era con esta lógica de desarrollo territorial ordenado, que no lo maneje, digamos, los impulsos particulares, nosotros estamos totalmente a favor de la construcción, de la generación de empleo y creemos que así en el desarrollo de una localidad organizada se va a poder estructurar mejor las construcciones y se va a poder desarrollar más a largo plazo y más construcciones, más trabajo. Es por eso, por ejemplo, hay iniciativas muy loables como el Banco de Tierra para estructurar y organizar todos los terrenos fiscales, etcétera, que están diseminados y poder estructurar y generar más casas, que hay un déficit habitacional, obviamente, como en casi todo el país, y generar más trabajo y más posibilidades de desarrollo para la ciudad. Sin dudas. Ustedes lo que perciben es el cumplimiento de la ley y la protección de las sierras por sobre todas las cosas. Simón, sí. No, invitarlos a firmar y a sumarse a la... Eso quería que recordaras antes de despedirnos. Bueno, cómo ingresamos nuevamente para firmar, para este petitorio, para, bueno, seguir cuidando y protegiendo a nuestras sierras. ¿Dónde ingresamos y cómo? En la plataforma de change.org, ponen sierras Tandil y lo va a aparecer, o si no en nuestros Facebook, que es Asamblea por la Sierra de Tandil, o en nuestro Instagram, que es igual, pueden acceder al link y firmar y compartir a sus conocidos. Simón, te agradecemos mucho esta charla para con la radio y el canal del ECO, como siempre a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Simón Banini es integrante de la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras.